¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y seguimos aquí con Naruto Así que vamos a darle continuar, gracias por estar apoyando brother Dejen su like para saber que quieren, quieren y quieren y quieren seguir con Naruto con esta serie Vayan dejando su like, apoyen las series, así que vamos ¿Qué onda? Sí, lo entiendo. Entonces, me voy a ir antes. No hay que prepararlo. Ah, Naruto. ¿No? No, 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 no. ¿Estás entendido? ¡Sí! ¡Sí! No, no, no. El segundo punto número 3, el alcalde de los dos 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 de los dos. ¡Está listo! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 y tú ah ah y más ah no, dos, 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 creo que no lo alcanza ok, perfecto bueno, está bien, vámonos ya perfecto bueno, está bien bueno, está bien bueno, está bien bueno, está bien ok, vamos a ver qué tal nos va en este combate de entrenamiento maruto cai perfecto bueno, está bien excelente, le dimos bien bueno, está bien excelente, le ganamos nos fue bien, le pudimos ganar ok, vamos a esperar que cargue, a ver qué pasa vamos, 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 queremos más peleas no, 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 no... Es una gran batalla. 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 Es una gran batalla.